Blazing Chrome es un juego desarrollado por JoyMasher y publicado por The Arcade Crew, salió el pasado 11 de julio del 2019 para el Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One y la PC, es un run and gone y es para un jugador o dos en cooperativo local o en línea. Pasándonos a la historia, año 2100XX, las máquinas han tomado el control del planeta tierra, la humanidad se encuentra al borde de la extinción, con unos cuantos campamentos los humanos siguen luchando por sobrevivir, tomaremos el control de una soldada llamada Mabra que pelea para la resistencia, acompañada de un robot reprogramado llamado Doily, juntos se embarcarán en una misión suicida para salvar lo que queda de la raza humana, ya sé que suena muy choteada la hipnosis, y el juego también lo sabe, por eso la trama tiene momentos donde tampoco se toma en serio y saca todos los clichés que conocemos de las películas de acción acerca de este tema, remarcando que lo principal aquí es destruir todo lo que se ponga en nuestro camino. Ahora pasándonos al gameplay, es un run and gone, si no están familiarizados con este término, se parece a un contra o un metalesglog, donde tienes que avanzar y matar todo a tu paso. Al comienzo de nuestra aventura, tendremos la opción de elegir a Mabra o al robot, realmente no encontré una diferencia muy marcada entre ellos, conforme avancemos en los niveles, destruyendo a todos los robots que nos avientan, encontraremos cápsulas con potenciadores para nuestras armas y mejoras para nosotros. Hablando de los potenciadores, existen tres diferentes, una especie de látigo láser con el que podremos maniobrarlo y tener un muro láser frente a nosotros. El segundo es un lanzagranadas, mi arma favorita, que reparte mega explosiones a su paso. Y el último es un rayo de partículas que si lo dejas cargando unos segundos, desata un rayo devastador que abarca un rango nada despreciable. Ahora pasándonos a las mejoras de los personajes, igual son tres diferentes, una nos proporcionará una mayor velocidad para desplazarnos en el campo de batalla, la segunda nos dará una pequeña torreta voladora para causar más daño, y la última nos cubrirá con dos escudos, porque sí, este juego se basa en videojuegos de la vieja escuela, entonces si te toca una bala, mueres, y pierdes el potenciador y la mejora que tenías equipado en ese momento. Por eso, estos dos escudos son una gran ayuda cuando empiezan la lluvia de proyectiles. Además de contar con estas ayudas, nuestro personaje contará con un ataque melee, un madrazo, es igual. Con este golpe, podremos destruir entre robots pequeños y batear proyectiles que van hacia nosotros. Es una buena habilidad, aunque en mi experiencia, algunas veces me afectaba más de lo que me ayudaba, porque las accionas con el mismo botón con el que disparas el arma, entonces algunas ocasiones quería seguir disparando y pegaba, y viceversa. Entonces me hubiera gustado que el ataque melee tuviera su botón particular. Hablando de los enemigos, hay una respetable cantidad de carne de cañón, que van desde los simples robots con pistolas, robots más ágiles que tienen cuchillas como mantis religiosas, muy peligrosas en manada, insectos voladores, bestias modificadas, etc. También habrá subjefes en los niveles, como robots con más blindaje, gusanos gigantes, helicópteros con torretas, etc. Y los jefes de cada fase, que también representarán un buen reto si queremos terminar el juego. Algunos con claros homenajes a clásicos del NES y Super NES. Antes de pasar a las conclusiones, ¿Cómo se ve? Con entornos postapocalípticos recreados en 16 bits, ambientará nuestra misión suicida con mucho fanservice para las personas que disfrutamos de los clásicos de Run and Gone. La música es una excelente mezcla de tonadas ochenteras entre hard rock y sintetizadores, que será un agradable aliado en las masacres robóticas. Conclusiones. Blazing Chrome es el tributo a contra que esperamos todos los gamers de la vieja escuela, no la cochinada que va a sacar Konami de Contra Rogue Corps. Es un juego frenético de principio a fin. Aunque no sea muy extenso, sí se requerirá de dominar sus mecánicas para poderlo terminar. Cuando la finalicemos la primera vez, desbloquearemos más contenido. Dos nuevos personajes que se especializarán en ataques cuerpo-cuerpo, por si lo tuyo no son las armas de fuego. La dificultad experto para los masoquistas. Un modo espejo, que en vez de desplazarnos de izquierda a derecha, será de derecha a izquierda. Un boss rush, donde nos enfrentaremos a todos los jefes uno tras otro. Y una tabla de clasificación, por si queremos competir, de quién tiene el mayor puntaje al completar el juego. Entonces, si estabas buscando algún título sencillo de tomar, para destruir oleadas y oleadas de enemigos con un amigo, Blazing Chrome es para ti. ¿Mi calificación de 1 a 5 estrellas serían 3 estrellas? Para las personas que se preguntan, ¿por qué le saco 3 estrellas si me gustó bastante? El 3 lo considero un 8 en la escala del 1 al 10, entonces este título lo considero un sólido 8. Me entretuvo las 4 horas que lo jugué, y me sacó una que otra sonrisa por ciertas referencias a otros títulos clásicos. Pero realmente, no creo regresar. Cumplió con su cometido, y ahora ya tengo en el radar al estudio brasileño Joy Masher. Y estoy expectante de qué nos traerá en el futuro. Así terminamos la reseña de Blazing Chrome, yo fui Jax, y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.